Excelente, pues, buenos días a todos. Buenos días. Siendo las 9 horas con 40 minutos del día 29 de enero de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 22 de la Comisión Edilicia de Cultura. Bienvenidos todos y voy a ceder el uso de la voz al regidor Luis Arturo, quien funge como secretario relator de esta comisión. Adelante, regidor, y buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, entonces, lo primero voy a hacer el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. María Concepción Franco Lucio. Perdón, Demetrio justificó. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Le informo que estamos 5 de los 7 integrantes de la comisión. En el punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Adelante. Punto número 3, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para dar continuidad durante este año el programa alternativo de enseñanza online de la Red Municipal de Talleres Artísticos de Tepatilán de Morelos. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Quien esté a favor de aprobar en el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias por unanimidad. Entonces, formamos el punto número 3. Entonces, punto número 3, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para dar continuidad durante este año al programa alternativo de enseñanza online de la Red Municipal de Talleres Artísticos de Tepatilán de Morelos. Muchas gracias, regidor. Bien, se supone que habíamos autorizado hasta el mes de diciembre los talleres que se están llevando a cabo en línea y hay que pagar pues a los maestros. Sabemos que es un tema que causó un poco de controversia en el año pasado porque al principio pues no sabíamos hasta cuándo se iba a extender la pandemia y está muy claro y es evidente que sigue la misma situación. Entonces, retomamos este tema para ampliar esta petición. Se encuentra con nosotros Alejandro Prado, de Cultura. Bienvenido, buenos días. Buenos días, regidor. Y él nos va a explicar a detalle este punto. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, regidores y regidoras. Es así es. Como ustedes lo aprobaron en el ejercicio anterior del año 2020, el programa alternativo para la enseñanza online de los talleres de la Red Municipal de Talleres Artísticos, hoy está haciendo la solicitud para este nuevo periodo 2021. Si ustedes ven en el punto o los puntos que se les hicieron llegar por medio del presidente de la comisión, el regidor Gustavo, en el primero viene una fecha estipulada que sería la del final de la administración, pero ya ahora sí por decisión de ustedes y se alarga hasta el mes de diciembre, al final que es un recurso que fue, ahora sí que metido el presupuesto para que abarcar hasta el mes de diciembre para la siguiente administración. Ahora sí será decisión por parte de ustedes. Y el programa sería el mismo, continuar con los mismos lineamientos donde los maestros que por medio de la pandemia sigan ejerciendo o dando sus clases o talleres de manera virtual y ya según la mesa de contingencia o la Secretaría de Salud o la misma Secretaría de Cultura nos dé luz verde para poder iniciar con las clases presenciales, pues quedaría en automático cancelado este programa para continuar como lo hacíamos antes de la pandemia. Entonces se le está solicitando el favor de nuevamente votar para que se le dé entrada a este programa para el ejercicio 2021. Ya ustedes decidirán si sería hasta el final de esta administración o todo el mes de, todo el año 2021. Muy bien, gracias. Gracias, Regiro. Sí, pues ya lo mencionaba Edgar. Nosotros terminaríamos con esta administración el 30 de septiembre. Entonces es sabido que cuando arranca una administración hay muchos temas que da descontinuidad o que resolver. Entonces dejarlo hasta el 30 de septiembre significa que el día 1 de octubre, quien continúe con esta administración, bueno, con la nueva administración, se tendrá que ver envuelto en resolver de manera rápida, si no a los días o al mes les va a aparecer el asunto, ¿no? Y van a decir, ah, caramba, o sea, todos sabemos que cuando arranca una administración, pues empiezan a salir todos esos detalles. Si nosotros lo hacemos hasta el 31 de diciembre del 2021, entonces le damos un margen a la administración de tres meses para checar estos asuntos y ver si le dan continuidad o no le dan continuidad. Y ahí está específico, pues, en el dictamen, en la petición. Y de igual manera, este, muy claro, creo que es el segundo punto donde dice que como lo hemos estado manejando, si en algún momento se suspende el sistema como se está manejando por pandemia, entonces también se suspende este acuerdo, ¿no? Entonces, sí, es el punto número 16. Entonces, es donde nos menciona que cada instructor continuará por semana subiendo sus evidencias y actividades. Y en el tercero es donde dice que este programa quedará suspendido en caso de que la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 termine antes de la PES. Entonces, pues, esos prácticamente los tres puntos, ¿no? Continuar y lo que nosotros decidamos en este momento, si queda hasta el 30 de septiembre o hasta el 31 de diciembre, o si hubiera otra propuesta, ¿no? Pudiera ser en octubre, noviembre, no es necesariamente, pero, pues, para más claro, o cuando termine la administración o cuando termine el año. Entonces, bueno, creo que todos tienen la información, están muy claras, específicas, y a mí me gustaría, pues, que definiéramos si estamos en el acuerdo, de que continúen primero toda la petición y luego que definamos sí. Solamente un comentario al final, regidor, e informarles que el millón 500 que está estipulado para este proyecto, que es Red de Talleres, fue presentado para todo el año 2021, no solamente hasta que termine la administración que está vigente, sino hasta el 31 de diciembre. Sí, se alcanza a cubrir, pues, pero nosotros determinamos cuándo pudiera concluir, ¿verdad? O sea, con ese monto podemos cubrir todo el año. Así es. Finalmente, pues, ya la comisión determina si se hace hasta el 31 de diciembre. Así es. Sí, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí, Carmelita? Ah, no. Luis Arturo. Bueno, pues, para mí se me hace bien que este proyecto que se continúe, pues, desde ahorita, para no estar con la incertidumbre que nos tocó el año pasado, que sí o que no, que se continúe para que también todos los que llevan a cabo estas actividades, pues, su plan de trabajo, ahora sí que lo tengan ya en tiempo y forma, y puedan ser atendidas las personas a través de estos medios. Y en el segundo, yo sí soy de la idea de que sea hasta el último de diciembre. Yo, mi propuesta, si ya vimos que los presupuestos es hasta todo el ejercicio fiscal, pues, que ya quede establecido, así como tú lo mencionas, Gus, para todo el año. Ya si la contingencia se levanta, pues, en ese momento, en automático, regresarán a las clases presenciales. Pero yo, mi aportación es, así como lo mencionas, que quede para todo el ejercicio fiscal, todo el 2021, y que sí se continúe. Gracias. Gracias a ti. Finalmente, pues, sabemos que está protegido con el punto donde aclaramos que si hubiera un fin de la pandemia o una pausa, pues, esto también concluye. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Adelante, Conchita. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues, me parece lo mismo que Luis Arturo, nada más sí. Yo le pondría una cláusula más, que si la otra administración decidiera uniquitar antes de este tiempo, pues, pudiera hacerlo, ¿no? Para no invadir el tiempo de la otra, o sea, para no marcar como tajante de que decidimos que todo el año. A mí me parece perfecto que fuera todo el año, que no se interrumpa, que continúen, que además se deja un precedente del trabajo y de cómo van siendo las cosas, hasta quién está contratado, cuántos alumnos, todo. Se deja un precedente para la otra administración y, este, si ellos deciden quitarlo, pues, bueno, es decisión de cada administración, pero sí lo dejaría yo, que también quede abierto, que no quede una marca de que nosotros decidimos siempre aportar todo hasta el año que siga, ¿no? Yo sí lo dejaría así, este, me parece que no tienen por qué quitarlo ni por qué nada, pero también dejar la oportunidad de que si la nueva administración llega y tiene otros objetivos de trabajo y ya los trae estructurados, pues, adelante. Sí, muy bien, regidora, me parece muy bien su aportación. Y, bueno, yo les platico que finalmente no es necesario que diga en el dictamen que la administración puede suspenderlo. Es un, está en el reglamento y es un derecho que aunque haya acuerdos que completan el año, cuando arranca la administración, si ellos deciden terminarlo, pueden hacerlo. No es necesario que digan en el dictamen. Está marcado en el reglamento y es un derecho de la administración. Nosotros lo hacemos con el fin, pues, de facilitarles nuevas cosas, que arranca y se atiborra de asuntos, ¿no? Pero no es necesario que digan en el dictamen, eso ya está de cajón. Sí, Alejandro, adelante. Igual, regidora Conchita, buenos días. Nosotros, bueno, en este caso, yo como encargado de la Jefatura de Actividades Culturales y que es la red municipal, los contratos para este año van a ser, bueno, serían tres. Anteriormente eran dos, uno cada semestre. Pero en este caso va a ser uno de aquí hasta verano y el otro solamente del inicio de clases, que sería como en agosto, a finales de septiembre que terminaría la administración. La siguiente administración ya tomará decisión en cuanto a la contratación de los maestros para su periodo que sería octubre, noviembre y en el mes de diciembre. Perfecto, Gary. Ese era mi punto. Ahorita iba a volverlo a retomar en cuanto al contrato. O sea, porque si existe un contrato, sí hay que respetarlo. Pero perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Gary. Gracias. Gary, yo te tengo una pregunta. ¿Qué ha pasado en este tiempo o qué está pasando con las actividades dentro de las delegaciones? Hay casas de la cultura en cada delegación y a mí me gustaría saber ellos qué hacen, por ejemplo, en este tiempo. Ok. Así es. Cuando se dio el botón rojo en esta última, que fue hace ya 15 días, se habló con cada uno de los delegados. Personalmente yo hablé con todos los delegados y les dije que las casas de la cultura, por un oficio que llegó de Secretaría de Cultura, tanto las bibliotecas, no podían estar abiertas al público. Tienen que estar cerradas en su totalidad. Yo les dije a los delegados que ellos tenían la libertad de hacer del personal de las casas de la cultura el manejo para alguna otra actividad administrativa dentro de la delegación, más no podían dejar de trabajar. Algunos delegados tomaron la decisión, sobre todo en las bibliotecas, que son los que tienen personal por parte del municipio, de que se hizo una reestructuración en cuanto a limpieza, cómodo, codificación de cada uno de los libros. Y en otras delegaciones sí tomaron de que las mismas guardias que estaban haciendo en otras oficinas, pues ellos también eran partícipes de las oficinas. Además de que se comprometieron todos los delegados de que dos veces a la semana el mismo personal tenía que ir a limpiar las casas de la cultura para evitar una situación de que después regresamos con los 15 días y haya que se les tiró el agua o mismo limpiar el piso del polvo que pueda generar estar cerrado un espacio. Pero ahorita las indicaciones, pues estamos en espera por parte del gobernador, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura, si vamos a regresar el día 2 de febrero nuevamente a esas escalaciones de las casas de la cultura. Pero al final, bueno, el año pasado cerramos con algunos talleres presenciales solamente con personas mayores de 16 y menores de 60 que ya nos había dado el permiso de la Secretaría y se estaban utilizando nuevamente y dándole vida a las casas de la cultura. Pero este mes de enero, por lo del botonazo, sí, los delegados tomaron la decisión del manejo de su personal porque las casas y las bibliotecas no podían estar abiertas. Bien. Y otra cosa, ¿sí hay gente de las delegaciones participando en los talleres en línea? Sí. De hecho, en lo que yo les mandé, viene una lista de cada uno de los talleres con cada una de las delegaciones. Y sí, la única delegación que hemos tenido un poquito de problema por el internet ha sido Tecomatlán. En el taller de guitarra sí se ha tenido un pequeño inconveniente. El maestro se lo manda a un chavito que creo que sus papás van y vienen a Zapotlanejo, bajan el video en Zapotlanejo y él le presta el video a sus compañeros de su delegación. Tecomatlán sí ha sido muy batalloso por el internet. Muy bien. Pero de ahí en más todos los demás, sí. Excelente, gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna duda, voy a someter a votación el punto. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con... ¿Sí? ¿Vas a mencionar algo, Pechita? Ah, ya está votando. Ah, perdón. Pensé que querías agregar algo. Sí, al 31 de diciembre, favor de levantar su mano y manifestarlo. Muy bien, muchas gracias. Excelente por unanimidad. Entonces, pasamos al punto siguiente, Zapotlanejo. Adelante, Luis Arturo. ¿El punto siguiente sería puntos varios? Sí, a lo mejor ya me adelanté un poquito haciendo esas preguntas, pero creo que iban de la mano con el punto. No sé si alguien tiene algún punto vario. Bueno, al parecer no. Bueno, pues pasamos al siguiente punto. El punto siguiente sería clausura. Excelente. Pues siendo las 9 horas con 56 minutos del día 29 de ayer de 2021, damos por concluida la sesión número 22 de la Comisión de Edilicia de Cultura. Muchísimas gracias a todos y luego pasan a donde ustedes indiquen para las firmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!